Ocho de la mañana con diez minutos. Bueno, ya pasaron las elecciones, un proceso muy importante para nuestro país y ahora viene una etapa, una etapa diferente que es la de renovación de las credenciales para votar con terminación dos mil dieciocho. De esto nos hablará Margarito Raya Rodríguez, él es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 03. Bienvenido. Buen día. Gracias, gracias. Antes que nada, gracias por el espacio que nos brinda la televisión para, sobre todo para, comunicarnos con los ciudadanos, invitarlos a, una vez que ya pasaron, como dices, las elecciones, pasó todo el, ese proceso tan complicado, los módulos de atención ciudadana que tenemos en el Estado, volvemos a reiniciar nuestras actividades relacionadas con la credencial de electores. Bien. ¿Cuáles son las credenciales que pueden, bueno, tenemos aquí ya nuestra credencialista, yo estaba mostrándole la mía, la mía ya tiene que ser renovada, ¿por qué? Mira, todas las credenciales, este, como la tuya, que ya es dos mil dieciocho, tienen vigencia hasta el treinta y uno de diciembre. Sí. A partir del treinta y uno de diciembre esa credencial deja de ser vigente, incluso como medio de identificación. Y a las instituciones bancarias, las crediticias y algunas otras con las que hay convenio con el instituto, dejarán de tenerlas como vigentes ya. Acuérdate que estas credenciales se checan, se pueden checar en una página pública, en la página pública del INE, te pide unos datos y te dice si tu credencial es vigente o no. Y las instituciones hacen lo mismo, meternos datos y se sabe que no es vigente, por lo cual necesitamos una credencial nueva. Bien. Pero para cuestiones más básicas o más fáciles quizá es darle la vuelta a nuestra credencial y si tiene recuadros con los números, ahí es donde uno tiene ya que renovarla, porque ya las nuevas no tienen estos recuadros con números en la parte de atrás. Así es, la credencial que se emitió con vigencia hasta el dos mil dieciocho, como la que tienes fue la última. Sí, sí, sí. La última que tenía en la parte trasera, los años donde se podía marcar la votación. Sí, sí. Entonces, este, aquí tiene dos mil dieciocho, que es el credencial, el treinta y uno de diciembre pierde vigencia para votar y para, si no tenemos elecciones este año, pero como identificación. Entonces, la invitación es a que las personas se acerquen ya para hacer esta renovación y que no lo dejen al último, es decir, ya a finales de este año. Así es, a partir del 2 de julio, nosotros un día después de la elección estuvimos ya, estamos ya prestando el servicio de actualización de la credencial del elector. Bien. Ya podemos hacer cualquier tipo de trámite, inscripción, corrección de datos, cambio de domicilio, reposición, reincorporación, cualquier dato que queramos corregir o inscribirnos por primera vez para los jóvenes que no pudieron votar porque no se inscribieron a tiempo. En el padrón, pues ya estamos. Ya se puede hacer. Nosotros actualmente tenemos en las principales ciudades de Tlaxcala, como es Apisaco, Tlaxcala, Guamantla, Calpulalpan, Zacatelco, San Pablo del Monte, Chautempan, módulos fijos. Módulos fijos que están de manera permanente, de lunes a sábado, dando atención. Incluso los módulos de Zacatelco, el de los portales aquí en Tlaxcala y el de Apisaco, tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Horario corrido para que los ciudadanos que no puedan en la mañana, pues vayan a la tarde o viceversa. Bueno, pues ahí está la invitación, se nos termina el tiempo, le agradecemos que haga aquí este llamado a las personas. Entonces, ¿lo ideal es hacer una cita o ya no? Ya tenemos citas. Si la gente tiene alguna prioridad de tiempo, pues haga su cita y no tiene que perder mucho tiempo en hacer filas. Entonces, el sistema de citas está abierto para que los ciudadanos puedan hacerlo, utilizarlo y hacer uso de ese beneficio. Perfecto, pues muchísimas gracias por hacer aquí este llamado, importantísimo para hacer la renovación de nuestra credencial para autar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.